Les veo, les veo, hasta atrás y les escucho. Les veo, les veo, hasta atrás y les escucho. Tuve la voz, tuve la voz, tuve la voz. En la noche de mis padres con ejesas tan inconsciente no olvides al que sufre y llorá por tu pasión. Duro. Ya, dime, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás a los infelibles que te adoran Al pobre ser que un día fue Te encanto tu mayor anhelo Y tu ilusión No olvides al que sufre y llora por tu razón Yo te daré mi amor, mi fiel Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás El pobre ser que un día fue Tu encanto tu mayor anhelo Y tu ilusión No olvides al que sufre y llora por tu razón No olvides al que sufre y llora por tu razón Y tu ilusión ¡Gracias!